¡Vamos! 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 armas ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Qué bien! ¡Bomba! ¡Gracias! 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 ¡Municción! ¡Recarga! ¡Subamos! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Armas aquí! ¡Gracias! 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 ¡H labourels! ¡Un recapando! ¡Toma! No me hace falta. ¡Smoke, Кiera! ¡SMOKE! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Muchas gracias! ¡Oh, hostia! ¡Me muero! ¡Gracias! ¡Alerta! ¡Lumera en la zona! ¡No sé por dónde es! ¡Cante! 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 ¡Un Hunter sobre Bill! ¡Tenéis que ver esto! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Vacите! ¡No! ¡Suscríbete! ¡中 flug! ¡Suscríbete! ¡Aro! ¡? ¡Aro! ¡Cuerpo a tierra! ¡Oh, Dios! ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Necesito curarme! ¡Bolotov! ¡Por aquí! ¡Bolotov! ¡Como cojo tinderas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, dos más a hacer! ¡A la última generación! ¡Cierto, creo que es todo! ¡Molotov! ¡Molotov! ¡Mierda! ¡Hay un boomer! ¡Mierda! ¡Hay un boomer! ¡Las Siguieras! ¡Quitádmelo! ¡M celebra, ca ہے вы! ¡No! ¡Recarga! ¡Munición! Gracias, te debo una buena. ¡Humer! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Aquí! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡A recargar! ¡Conocco el cambio! ¡A recargar! ¡Vamos! ¡Conozco el cambio! ¡Hay armas! ¡Hunter! ¡Quítamelo! ¡Espera a que me cure! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Hay armas! ¡Recarga! 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 ¡Epa! ¡Recarga! ¡Se ac subtractiona! ¡Recarga! ¡Se tiene a Luis! ¡Recargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por el botiquín! ¡Vamos! ¡Aquí hay un arma! ¡Ya vienen! ¡Bomen! ¡Bomen! Aún no es tu hora, ¡vamos! ¡No! ¡No lo toques! ¡Susado! ¡Adiós! ¡Cargando! ¡Cúbreme! ¡Me curo! Con esto aguantaré mejor ¡Cuerpo a tierra! ¡No! 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 ¡ Mr. S. ¡Assadillo! ¡ وب Minut! ¡Dios bendito! ¡Tocado! ¡Cargando! ¡Changer! ¡Changer! ¡Tocado! ¡Lo tengo! ¡Atención! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡Racargando! ¡Atención! ¡Atención! ¡Esos perros se van a llevar una sorpresa! ¡Lo tengo! ¡Tocado! ¡Tocado! ¡Lo tengo! ¡Tocado! ¡Cubridme! ¡Atención! ¡Suchamos! ¡Lo tengo! ¡Tocado! ¡Oh, Dios! ¡Hay un boomer rondando! ¡Boomer! ¡Boomer! ¡Lo tengo! ¡Tocado! ¡Lo tengo! ¡Recargando! ¡Atención! ¡Quiero apoyo! ¡Divinidad! ¡Un tirado! ¡Obertura! ¡Obertura! ¡Lo tengo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cobertura! ¡Atención! ¡Cobertura! ¡Comprendido! ¡Atención! ¡Armas aquí! ¡Atención! 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 ¡Maldita! ¡Atención! Cuerpo a tierra Cúbreme, me curaré Cúbreme, que me curo Vienen Aquí hay un arma Cúbreme, que me curo 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 Cúbreme, que me curo